Hola comunidad UPV, nos encontramos a las afueras del bloque 9 y hoy te traigo el top de las 5 noticias más importantes de la semana. 1. Celebramos el Congreso Internacional de Liturgia Pastoral, un evento destacado en el calendario eclesiástico que reunió a sacerdotes, teólogos y expertos en temas de liturgia de todo el mundo. Se discutieron temas cruciales sobre la renovación litúrgica, la importancia de la participación activa de la congregación y la adaptación de las celebraciones litúrgicas a las diversas culturas. 2. La Facultad de Derecho de la UPV acogió el seminario relacionado con temas legales transfronterizos Colombia y Estados Unidos. El evento se destacó por la participación de ponentes femeninas quienes abordaron diversas cuestiones jurídicas internacionales. Además, asistieron personas de Estados Unidos quienes están asociadas con Colbar, colegio de abogados colombianos americano. 3. En un acto conmemorativo, la Fundación Universidad Pontificia Bolivariana reconoció el valor y el compromiso de la familia de los becarios y de las mamás de los bebés neonatos de la Clínica Universitaria Bolivariana, para darle honor al aporte de las familias como pilar fundamental de la construcción de los sueños. 4. El Grupo Jambú Danza de la UPV participó en la competencia y congresos de bailes latinos Dream Cup. Por su excelente desempeño, ocuparon el primer lugar en la categoría Grupo Salsa Parejas Universidades. Además, ocuparon el tercer lugar en la categoría Grupo Bachata Femenino y tercer lugar en la categoría Grupo Salsa Masculino. De parte de toda la comunidad, queremos felicitarlos. 5. En la UPV estamos comprometidos con el medio ambiente. Somos anfitriones del encuentro Pre-Cop 16 Naturaleza y Empresa. Esto en el marco de conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se realizará este 2024 en Colombia. En la UPV estamos en etapa de inscripciones. Contamos con más de 40 pregrados y más de 100 posgrados. ¿Tú qué estás esperando para estudiar eso que tanto sueñas? En la UPV recibimos a más de 400 estudiantes de etnoeducación de 48 etnias, quienes nos visitan de 26 departamentos con el fin de compartir información de tipo académico y terminar con sus estudios. Ahora sí, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y canales digitales. Y como siempre, nos vemos la próxima semana con el top de las 5 noticias más importantes. ¡Chao!